Hola a todos chicos, bienvenidos una semana más a mi canal, mi nombre es Karo para los que no me conocen y arranquemos ya con esa intro Vamos a estar poniendo a prueba una receta de un canal que se llama Ali Kitchen que chicos, les soy completamente honesta, no tengo ni idea de qué es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy ¡No tengo idea! ¿Qué es esto? Eso es muy lindo, son como unas pelotitas de colores que las pone en forma de brochette y creo que están bañadas en azúcar o alguna cosa así pero no tengo ni idea qué es, no sé cómo se llama, no sé si va a ser rico por eso lo quiero poner a prueba, porque me da mucha curiosidad, porque se ve súper lindo Posición con Corea, claramente tengo que ir a Corea Pero bueno, si no están suscriptos al canal, los invito a suscribirse Obviamente dejenle like a este video y sin dar más vueltas, arranquemos a desmentir esta receta Con suerte queda bien, así en el final del video la podemos probar y les puedo decir si esto vale una pena o hay pura facha Paso número uno, tira el almidón de papa, tira el azúcar y tira agua en una ollita y lo empieza a revolver y obviamente lo lleva al fuego Pasa una espátula, no para de revolver Se están formando como grumitos en la parte de abajo Se ve tan complicado y tan fácil al mismo tiempo que no sé Dice que cuando se forma esta pasta hay que mezclar durante 30 segundos después apagar el fuego y dejarlo reposar durante un minuto y después ponerlo en una manga, pero si esta caliente ¡Madre mía! Pasar al molde de las pelotitas, sumergirlo en... Ya te voy a brumar Tengo acá una ollita, voy a tirar el almidón de papa Vamos a agregar el azúcar también Vamos a tirarle el agua Vamos a mezclar, prender el fuego Voy a poner la ollita acá Obviamente como el video nunca voy a dejar de batir porque siempre esta mezclando y esto voy a dejarlo en fuego alto hasta que rompa el borde y ahí si lo voy a bajar a fuego mínimo No sé si se llega a ver, pero esto como que ya se está formando Así que lo que voy a hacer es bajar el fuego a medio Sacarlo Pasar a la espátula Y empezar a mezclar así Es como una cosa súper gelatinosa, es como una pasta Ya estamos, está igual, pero igual que en el video Entonces lo que voy a hacer es apagar el fuego y dejarlo acá durante un minuto Miren lo que es esto, es una cosa muy pero muy rara Este va a ser el molde que voy a estar utilizando que necesitamos como una cubetera con forma de esferas Lo que voy a hacer es sumergirla en agua Tengo acá una manga descartable que la puse adentro de un vaso para que sea mucho más fácil Hay que ponerlo en la manga mientras todavía está caliente Así que traten de no quemarse Esto está re caliente Uy, 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 esto no entra, gente Overflow No, 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 se está cayendo No, maldita sea Ahí está Lo que voy a hacer es Uy, está caliente, está re caliente esto O sea, es como rellenar ahí Uy, está re caliente Me estoy quemando las manos Esto es un quilombo Ahí estamos Real no sé qué acabo de hacer Porque estoy tan concentrada en no quemarme Que no sé si esto está bien o no Si lo tengo que esparcir un poco o no Creo que voy a tratar de esparcirlo un poco Tratar de que, no sé, que quede todo bastante cubierto Ahora lo que hay que hacer es poner la tapa esta Obviamente presionar En el exceso van a ver que va a salir por estos agujeritos de acá ¿Puedo creerlo en quilombado? ¿Qué es esto? Estoy acá apretando Para que salga bien todo El excedente ¿Por qué? No entienden cómo me quemé la mano Porque si lo van a hacer tengan cuidado de no quemarse como yo Pueden esperar que se enfríe un toque Aunque ella dice que hay que hacerlo en caliente Pero jamás dijo que me iba a quemar Maldita sea el kitchen Y lo mete de nuevo en la bandeja con el agua Lo da vuelta Y le tira hielo Voy a sumergir esto en el agua Como dice el video Lo voy a dar vuelta También lo voy a sumergir del otro lado Voy a darle el hielo Uy, uy, uy ¿Cómo hago para tirar el hielo acá? Uy, uy, uy Tranquila Lo que voy a hacer también es tirarle un poco más de agua Como para que en serio esté bien sumergido en el agua Enfríate Y esto lo vamos a dejar acá durante 10 minutos Para que se enfríe completamente Cuando se enfría lo vamos a poder sacar del molde Y van a quedar las pelotitas completamente formadas Ay, quedan re lindas Después las corta con una tijera Como para que queden súper prolijas Están 10 minutos Momento de abrir esto Señoras Se formaron Se formaron No, 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 no No lo puedo creer ¿Qué es eso? Miren estas pelotitas No lo puedo creer Realmente no puedo creer lo bien que quedaron Y lo que voy a hacer es tratar de despegar esto de acá Casi que se rompa Encima esto es súper gelatinoso, eh Pero súper gelatinoso Sí, 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 sí Última Sí Son como súper pero súper gelatinosas Y es una cosa muy pero muy rara Lo que voy a hacer ahora es agarrar una tijera Es muy complicado porque como es muy gelatinoso Se mueve para todos lados Y encima mi pulso Que es una cagada Así que si yo puedo hacer esto Ustedes también pueden hacer esto Qué amor me quedó esto Y ahora sí estamos preparados para tenerlos de colores La parte del agua de colores Yo ya me adelanté Porque hace jarabe de azúcar Que es muy pero muy sencillo de hacer Y es básicamente poner a hervir Dos tosas de azúcar Con una tosa de agua Esto hay que ponerlo a hervir Hasta que el azúcar desaparezca A ver que la mezcla al principio Es como media blanquita Y tiene un color medio turbio Y después es completamente transparente Y ahí cuando está completamente transparente Apagan el fuego Lo dejan enfriar Y ya está Después hay que tenerlo de todos los colores Ah, es como súper pero súper fácil de hacer Por eso creo que ya no lo hace en el video Y por eso yo me adelanté Porque necesitábamos esperar que se enfríe Así que acá estamos Tengo acá separada la mezcla en seis Para poder hacer los seis colores distintos Vamos amarillo Ahí voy a mezclar Naranja Rojo Repetir esto también con verde Turquesa y violeta Y aquí tenemos todos los colores Lo que voy a hacer es tirar Dos pelotitas por color Damos una Obviamente lo voy a como sumergir Y tratar de tapar Esto tiene que reposar dentro del colorante Durante una hora Para que agarre el color Y también para que agarre el gustito al azúcar A diez minutos más o menos voy a venir Y los voy a remover un poco Como para que agarre el color parejo De ambos lados Que nada porque no quedaron Completamente sumergidas en el colorante No sé si se llega a ver Que sobresalen ahí Vamos a dejarlas descansar durante una hora Bueno chicos Ya pasó una hora Esto ya debería estar Así que lo que voy a hacer es Agarrar ahí Con suerte Algo se tinieron Tipo con suerte Los voy a poner ahí Voy a poner acá Los rojos Bien todo el excedente Los naranjas Los verdes Bueno No está tan mal Violeta Está con el violeta Y después pone Una pelotita turquesa Bueno esto está quedando bien Pelotita verde Ahí ¡Ah! No lo puedo creer Una amarilla Una naranja Por último No lo puedo creer Chicos no salió Vamos a poner turquesa Ahí vamos a poner el verde Naranja Y después por último ¡Ay! ¡No! Y así me quedó esto Igual que en el video de Ari Kitchen Chicos está igual Miren esto por favor Es hermoso Está muy lindo No puedo creer que me salió Está igual Está igual que en el video Es hermoso Vamos a probarlo A ver de qué se trata Lindo está Está hermoso Te amo Pensé que iba a quedar así de lindo Realmente pensé que esto no me iba a salir Cuando cocinan algo Y les queda como súper lindo Y no lo quieren comer Porque están súper lindos Esto es muy raro Es como si fuera gelatina Pero no llega a ser gelatina Medio que se te deshace en la boca Está súper dulce Sí, está súper dulce ¡Raro! O sea, si lo tengo que describir Sí, es como una especie de gelatina Pero no es gelatina No tiene gusto a papa tampoco ¡Es raro! No es algo que haría para comer en casa Tipo, prefiero 30.500 veces comerme un alfajor Que comer esto Me parece Ari Kitchen dice que apenas haces esto Tenés que comerlo Porque si no se endurece Así que no podés hacerlo hoy Y comerlo mañana Tenés que comerlo en el momento ¿Por qué estoy moviendo esto para la tarde? Es muy raro Si es por adentro No sé si está haciendo poco Porque le está costando bastante Pero ven que es como Es todo gelatinoso Pero no llega a ser gelatina No es la misma textura El tema de sabor Para mí solo tiene sabor a azúcar O sea, es solo dulce Con una textura media gelatinosa Pero que no llega a ser gelatina No sé, chicos No se los recomiendo que lo hagan Tipo, no es de las cosas más ricas Que he probado en mi vida Y menos en este canal Una receta desmentida Espero que les haya gustado el video No olviden de suscribirse al canal De dejarle like Y nos vemos en el próximo video ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal!